Es la hora de Miquel, Miquelino Oye, si Llegó la hora de Miquel, Miquelino Hora de Miquelino Increíblemente surgió lo inesperado Ya que el 31 de marzo de este año Se estrenará una nueva entrega El libro de la hora de Miquelino Este año comenzó como dice Bad Bunny Bien pensado el 2023, bien cabrón Bueno chicas, bienvenidos a todos Soy Amso74 Y hoy les traigo información del bueno Ya que esta vez no es Micra Quien sacará un libro al 100% a su nombre Si no será parte del nuevo libro Que está sacando Trolli Que es Hora de Miquelino La famosa serie de Youtube que los dos Lo realizaron allá por el año de 2018 Así que acompaña a Trolli en su viaje A lo más profundo del infierno Para vencer al dragón En un universo alternativo muy pero muy Parecido al nuestro En otras palabras, es el fin Ya que en el cielo se ha abierto una grieta Y un montón de monstruos Horrible Han destruido la ciudad Trolli tiene el tiempo justo para escapar Pero cuando por fin encuentra donde esconderse El sitio ya está ocupado por un... ¿Eh? ¿Un perro amarillo parlante? ¿Qué es esa huevada? Así que acompaña a Trolli y a Mike en su primera aventura juntos Para salvar el mundo Ten por seguro que este libro no será igual que la serie Cada uno tiene su especialidad y relevancia En este libro habrá nueva aventura Bromas, mejores momentos y mucho más Nada será igual Pero relativamente tendrá muchas cosas Con las que nos sentiremos familiarizados Actualmente puede reservar el libro en las páginas oficiales Que lo tienes en la descripción de este video También otro dato Es que tendrá un total de 208 páginas Tapadura con color Y lo más característico de este libro Las tonterías de Mike y Trolli Juntos en una aventura de muchos retos y objetivos Compra ya antes de que te quedes en el tuyo Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si así no me dejaron tu pedazo de like De suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena Y sin nada más que decir